Estamos en un ciclo en octubre muy potente. Muchas cosas pueden cambiar de forma inesperada. Económicas, sociales, políticas, de religiones. Muchas cosas pueden tener un cambio de giro que te puede dejar muy sorprendido. Lo importante es estar en tu centro, en tu punto de equilibrio, que es lo que trajo este quinocchio. Y ahora habrá algunas personas, obviamente, que quieran seguir aferrándose a los viejos patrones de la Matrix 3D. Y está bien, porque ellos así lo decidan, no porque Gaia lo siga teniendo. Entonces, en estos momentos, la frecuencia de la nueva Tierra está viéndose y viviéndose en una forma más sutil. Estamos en estos tiempos viviendo un proceso, un ciclo, donde este colapso de estas líneas de tiempo produce una gran transformación profunda. Para muchos no es agradable. Y esto dependerá del trabajo que has realizado hasta ahora. Tenemos que generar la nueva estrella y las nuevas semillas estelares se tienen que poner en acción para que las antiguas estructuras de pensamiento, de creencias, que ya no empatan con la nueva energía que hay en la Tierra, en el planeta, se acelera ahora porque las nuevas líneas de tiempo traen un nuevo proceso y un despertar de conciencia masivo y armonía en todo el planeta.